La historia está equivocada, la historia está equivocada, sin bosquejo es mal contada, sin bosquejo es mal contada. Cada día desaparecen, cada día desaparecen las culturas minoristas, las culturas minoristas, hay Colombia, las culturas minoristas. Oprimidos y excluidos, oprimidos y excluidos, dicen los grandes discursos, dicen los grandes discursos. Copió Leonardo da Vinci, copió Leonardo da Vinci, tradujo los libros chinos, tradujo los libros chinos, hay Colombia, tradujo los libros chinos. Europa no fuera nada, Europa no fuera nada, sin las ideas de oriente, sin las ideas de oriente. Descubrir es un insulto, descubrir es un insulto, la invasión del continente, la invasión del continente. Hay Colombia, la invasión del continente. Empecemos pues de cero, empecemos pues de nuevo, a contarlo ya vivido, a contarlo ya vivido. La latinoamericana, los latinoamericanos, nos toca empezar de nuevo, nos toca empezar de nuevo. Cuando la Mesopotamia, cuando la Mesopotamia, ya en mi tierra había en Taitas, ya en mi tierra había en Taitas. Se chateaban con egipcios, se chateaban con egipcios, a través del pensamiento, a través del pensamiento. Las pirámides se hicieron, las pirámides se hicieron en América y Egipto, en América y Egipto. Invasores destruyeron, invasores destruyeron, profanando todo rito, profanando todo rito. Ay Colombia, profanando todo rito. El tributo que hoy se come, el tributo que hoy se come, nuestra clase dominante, nuestra clase dominante. Viene ya de la edad media, viene ya de la edad media, que aún hoy no se supera, que aún hoy no se supera. Puesto que somos colonia, puesto que somos colonia, y no saldremos de serlo, y no saldremos de serlo. La mina de Chuquisaca, la mina de Chuquisaca, explotada hasta hoy día. Ay Colombia, explotada hasta hoy día. Si le cobraran a Europa, si le cobraran a Europa, no tendrían pa' pagarnos, no tendrían pa' pagarnos. Se llevaron la riqueza, se llevaron la riqueza, sin pagar ni un centavo, sin pagar ni un centavo. Ay Colombia, sin pagar ni un centavo. Y ahora cuando les pedimos, nos cobran con intereses, nos cobran con intereses. Y eso no sale en la historia, y eso no sale en la historia, en la historia mal contada, en la historia mal contada. Ay Colombia, una historia mal contada. Nos tratan como individuos, nos tratan como individuos, siéndonos comunidades, siéndonos comunidades. Solo el pueblo es soberano, solo el pueblo es soberano. Ni el Congreso, ni el Senado, ni el Congreso, ni el Senado. Ay Colombia, ni el Congreso, ni el Senado. Ser humano fetichiza, ser humano fetichiza, hasta el fruto de sus manos, hasta el fruto de sus manos. Pueblo es pueblo de pobres, pueblo es pueblo de pobres, los alcaldes enriquecen, los alcaldes enriquecen. Ay Colombia, los alcaldes enriquecen. Ya no sirven hoy al pueblo, ya no sirven hoy al pueblo, ya se sirven desde el pueblo, ya se sirven desde el pueblo. Todavía hoy explotan, todavía hoy explotan, por eso desigualdades, por eso desigualdades. Ay Colombia, por eso desigualdades. De riquezas que hoy robaron, de riquezas que robaron, ellos se han enriquecido, ellos se han enriquecido. El capitalismo encubre, el capitalismo encubre, como extraen excedentes, como extraen excedentes. Ay Colombia, como extraen excedentes. Ay Colombia, como extraen excedentes.